Bautista Vicuña, hijo de Pampita y Benjamín Vicuña, compartió una divertida entrevista que le realizó a su papá por el Día del Padre. El actor no dudó en repostearla para compartirla con todos sus seguidores. Bautista es el mayor de los hijos de Benjamín Vicuña. El joven tiene 16 años. Según su biografía de Instagram se considera creador de contenidos, siguiendo los pasos de sus padres. La entrevista la hicieron para Criemos Libres, y fue un ida y vuelta entre padre e hijo. Bautista empieza preguntándole a su padre, ¿cuál es mi película favorita? A lo que Benjamín le señala la remera que tiene puesta en la que se le es Carface, y el adolescente rápidamente le dice que no. Benjamín, entre risas, responde, Cars, por lo que todos los que se encontraban en el estudio se empiezan a reír. Luego pasa a preguntas que el actor no podía errar, ¿cuánto pesé cuando nací? Benjamín piensa la respuesta y dice, 3 kilos 200 g, eras fornido. Y se escucha de fondo como alguien dice que no había forma de comprobarlo, ya que Bautista no lo sabía. A lo que el actor agrega, safe, a no ser que aparezca la mamá para reclamar. Luego de varias preguntas, Bautista le dijo, ¿cuál es mi apodo? Yo te digo Bauti, hijo, pero, te dicen mucho Vicuña y el adolescente. Confirma Vicu que es el apodo por el que lo llaman sus amigos. Entre risas pasan esta divertida entrevista, demostrando que Benjamín Vicuña sí conoce a su hijo, Bautista Vicuña, a excepción de alguna pregunta que el joven le dejó pasar. L.V L.V